Sinceramente, a esta altura del día, en realidad, la verdadera explicación técnica no la tenemos. Esto es un problema que ha surgido en la subestación que tenemos en la Ruta 33, que es propiedad de la empresa Edes. Aparentemente, hasta el momento, lo que podemos informar es que, en un principio, se trataba de un problema en el transformador general, que alimenta tanto a Tórquins como a toda la zona rural, Chacicó, Dufau, Villa Ventana. Pero bueno, lo que podemos informar hasta el momento es que, dado que no se ha encontrado la falla, existe la posibilidad de que el problema corresponda a una línea que une la subestación de Edes, desde Tórquins hasta San Nugaray. Es una línea que está trabajando, técnicamente se dice, en vacío, es decir, está energizada, pero sin carga, sin uso. O sea, no está prestando servicio en este momento. Exactamente. Y lo que se ha hecho ahora es ir reponiendo sector por sector. Primero se repuso la ciudad de Tórquins, luego Villa Ventana, la zona rural. Y bueno, hasta ahora, hasta ahora, no hemos tenido, digamos, ningún otro inconveniente. Quiero ser claro en esto, no estamos todavía con un servicio de alguna manera... Totalmente confiable, digamos. Totalmente confiable. Así que, bueno, eso es lo que nosotros podemos informar hasta el momento. Vale decir que no se descarta la posibilidad de algún otro corte. No se descarta la posibilidad de otro corte. Yo tuve la oportunidad de comunicarme con el gerente general de la región, que es el ingeniero Guillermo Manrique de la empresa Edes, quien, bueno, lo que me manifestó es que Edes había dispuesto el envío a la subestación de un equipo móvil de transformación de energía, que lo hemos tenido en alguna otra oportunidad, que hemos tenido algún inconveniente parecido a este, de respaldo. Igualmente es un equipo que, bueno, que, digamos, no nos da la posibilidad de alimentar absolutamente toda la carga que nosotros necesitamos. Es un equipo paliativo. Exactamente. Tiene restricciones. Así que el equipo ya llegó y acaba de llegar a la subestación. Y, bueno, personal nuestro que ha colaborado, como siempre, con Edes, ha estado trabajando durante toda la tarde bajo la lluvia, en una situación bastante, yo diría... Y desfavorable, ¿no? Desfavorable. Ustedes se pueden ver por ahí algunas imágenes que se han podido lograr y, sinceramente, como siempre, ¿no? El valor que es trabajar, yo diría, bajo estas condiciones, con este tipo de elementos, es realmente muy valorable. Sí, está bien que el personal con la experiencia toma todas sus precauciones, pero comentamos que estábamos con mucha humedad, lloviendo, con bastante intensidad en este momento que captábamos estas imágenes. Ahora, Gabriel, desde el punto de vista técnico, no sé si lo podés responder, pero todo hace pensar, entonces, que no es el transformador, es decir, el transformador está en condiciones. Exactamente. Que era, digamos, lo tan temido en esta situación. Porque en un principio, la gente, el personal de EDES, había, de alguna manera, entendido que podría llegar a estar en el problema en el transformador, lo cual, obviamente, hubiese sido más grave. Pero, bueno, aparentemente, el transformador no ha sido. Puede existir esta posibilidad que yo comentaba recién. Y, bueno, esperemos ahora, con el correr de los minutos, a ver si se confirma realmente cuál fue el problema, a fin de, bueno, de llevar el resto de tranquilidad a la gente para que, bueno, realmente esté solucionado este tema. Dos preguntas. Una, ¿el equipo va a quedar acá, el equipo móvil de EDES? El equipo móvil va a quedar acá. Por las dudas. Exactamente. De acuerdo a lo conversado con Guillermo Manrique, el equipo va a quedar acá de respaldo. Bueno, eso es un detalle importante. Y el otro. Esta falla que se ha producido en este momento, ¿por allí no podrá acelerar el proceso de traspaso del servicio a través de Trasva, que es mucho más confiable? Yo creo que todo ayuda. La verdad que, como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga a veces. Lo que pasa es que... Hay que aclarar que esta estación transformadora data del año 60, más o menos. 61. 61. 61, exacto. Creo que ha cumplido una vida útil. Ha cumplido su vida. Igualmente, en estos últimos años, a través de distintas gestiones que hemos realizado desde la cooperativa eléctrica, EDES ha trabajado en esta subestación, te diría de alguna manera, remozado ciertas instalaciones que estaban sinceramente... La ha actualizado. La ha actualizado. Bueno, tuvimos la oportunidad hoy, junto con vos, de ingresar propiamente a la subestación, y bueno, hemos notado estos arreglos que se han hecho, que han mejorado, digamos. Pero bueno, creemos que el objetivo nuestro siempre va a seguir siendo la opción de tomar de la nueva subestación, que es la misma de la que toma la empresa Interpac, que obviamente es mucho más confiable, y que, bueno... Además que esto, yo creo que, en realidad, viéndolo desde el punto de vista vecino, ciudadano de Torkins, creo que nos lo merecemos, porque en definitiva, por esto se luchó mucho, se peleó mucho. Yo recuerdo las gestiones, en aquel entonces se hizo el Intendente Ratero, el Consejo Deliberante, y lamentablemente después caímos justo en el medio de la regulación del servicio y nos quedamos sin la subestación. Exactamente. Lo que sí podemos dar como noticia, como buena noticia, es que desde hace, yo te diría, menos de 60 días, la empresa Edes ha tomado la decisión de vincular a la subestación nueva con la subestación de Edes. Es decir, yo creo que eso es importante porque era uno de los grandes escollos que teníamos en cuanto a que Edes, como es nuestra proveedora de energía, correspondía a ella la decisión de poder lograr este objetivo que para nosotros es fundamental, la posibilidad de tomar de la subestación de Trasva. Bueno, habrá que empezar a levantar el teléfono mañana hasta el que corresponda, ¿no? Seguramente. Y aparte, bueno, la obra es una obra que lamentablemente no depende de nuestra cooperativa, sino justamente de la empresa Edes. Por eso digo que por ahí no hay mal que por bien no venga y que esto de alguna manera yo creo que no resta, suma, más allá de los inconvenientes. Sí, sí, pero para el usuario que se ha quedado sin el servicio, seguro que no todos llamaron contentos hoy a la cooperativa. No, seguro, bueno, estuvimos atendiendo los teléfonos. Yo te diría, Miguel, que en general la gran mayoría de la gente, yo creo que siempre, si a la gente se le explica, la gente obviamente lo comprende. Hay casos, como siempre, que por ahí no se entiende, pero te diría que a veces la gente necesita de alguna manera que alguien le ponga la oreja, como quien dice, para poder ser escuchados. Bueno, esperemos que esto quede en lo anecdótico, diría, corrijo, no que quede en lo anecdótico, que sirva como para que, como vos decís, a través de la empresa Edes se pueda pasar el servicio a Trasva, a través de la estación transformada de Trasva, que es lo que estamos necesitando. Exactamente. Porque de ahí para adelante se han hecho tendidos nuevos. Exacto, gracias, bueno, la gente lo sabe y seguramente, bueno, justamente en la próxima asamblea, el día 14 de diciembre, justamente uno de los temas que vamos a charlar es el tema de las inversiones que hemos estado haciendo, que fueron muy importantes, yo diría, las más importantes de los últimos años en materia de energía y bueno, y todo el plan que también tenemos para el año que viene. Así que, digamos, desde la subestación Aguas para abajo se ha hecho una tarea, yo creo, muy importante y bueno, y eso la gente creo que también lo sabe. Bueno, pero es evidente que tenemos todavía un punto débil que es ese. Exactamente, el punto de suministro, justamente. Garbio, muchísimas gracias por la información. No, al contrario, y bueno, las disculpas a la gente, nosotros somos los que de alguna manera siempre la empresa la que factura es la cooperativa eléctrica, y bueno, obviamente el servicio lo presta la cooperativa y bueno, obviamente más allá de que no haya dependido este problema de nosotros directamente, le pedimos las disculpas del caso.